Bueno, buenos días, muchas gracias por invitarnos. Primero una puntualización, Retorna no es una fundación, muchas veces nos dicen que somos una fundación. Retorna es una plataforma de entidades, podéis ver aquí una plataforma de entidades de la sociedad civil, ecologistas, sindicatos, consumidores, amas de familias, y también parte de la industria del reciclado. Entonces nos fundamos hace unos 6-7 años con el objetivo de impulsar un instrumento de política ambiental como es el sistema de depósito, en este caso para los envases en España, porque entendemos que la situación de la gestión de los envases en España tiene todavía muchas deficiencias y el instrumento de depósito sería un buen instrumento para superarlas. Estoy muy contento de estar en Canarias, es la segunda vez que estoy aquí. Guardo un grato recuerdo de la primera vez que estuve aquí. Tuve ocasión de combinar un poco de trabajo y también de turismo y quedé impresionado por las fantásticas paisajes, medio natural que hay en Canarias. Y además guardo un recuerdo muy grato porque es el último viaje que hice con mi compañera antes de tener a nuestro primer hijo. Lo que ya no recuerdo con tanta estima es el hecho de que en estos paisajes naturales espectaculares, en algunos casos incluso únicos en toda la Tierra, había una gran profusión de envases abandonados. Era muy común estar con el coche por alguna carretera y ver, al lado de la carretera, me tomé la molestia de bajar y tomar algunas fotos y ver estos envases abandonados. También, por deformación profesional, visité algún vertedero y vi que también estos envases estaban muy presentes en los vertederos. De hecho, la mayor parte de lo que podemos ver en esta imagen son envases, algunos de bebidas, otros no de bebidas. Y en el peor de los casos acaban abandonados en playas, que justamente es uno de los grandes activos de las Islas Canarias. Esto es una imagen de una acción de limpieza que realizamos desde Retorna, conjuntamente con Clean Ocean Project, que es una organización que trabaja justamente para mantener al medio natural, en este caso de los océanos, libres de contaminación, libres de residuos. Sería injusto si dijera que este es un problema únicamente de las Canarias. Es un problema muy común en todas partes. De hecho, en las Canarias, esto es una imagen de Barcelona, en las Canarias, de los tres millones de envases que se consumen cada día, tres millones de envases de bebidas que se consumen cada día, dos millones no van a parar al sistema de recogida selectiva, sino que acaban, en el mejor de los casos, como ya he dicho, en vertedero, cuando no tirados por cualquier parte. En Cataluña es cinco millones de cada nueve. Estamos un poco mejor, pero tampoco estamos tan bien. Esta es una de las razones de que Canarias esté actualmente incumpliendo los objetivos europeos de reciclaje de envases. Si nos fijamos, cualquier de los envases, acero, aluminio, plástico o vidrio, están muy por debajo del objetivo del 55% de media que establecía para 2008 la Directiva Europea de Envases y Residuos de Envases. Y justamente esta es una de las razones que nos hace, desde Retorna, plantear la idoneidad de implantar un sistema de depósito para recuperar los envases de bebidas. Entendemos que para avanzar hacia la economía circular es necesario un cambio de comportamiento de la ciudadanía, de la industria, de las administraciones, respecto a los residuos. Pasar de considerarlos como residuos, como una molestia, como algo contaminante, a considerarlos como un recurso, como algo que hay que cuidar, como algo que hay que recuperar. Y de eso va la economía circular. Y creemos que el pequeño incentivo que supone establecer un sistema de depósito sobre estos envases podría ayudar a hacer este cambio mental que necesitamos a considerar los residuos como un recurso. El sistema de depósito que proponemos desde Retorna, para el caso de las Islas Canarias, es un sistema de depósito que se aplicaría a los principales productos de consumo de bebidas, aguas refrescos, zumos y cerveza, sería de 10 céntimos y no discriminaría entre materiales. Todos los materiales de envasado estarían sujetos a depósito. De esta manera entendemos que se podría llegar a más del 90% de recogida selectiva. El sistema de depósito es algo que existía antes de que existiera la economía circular. De hecho, es un instrumento de economía circular antes de la misma economía circular. Ya lo utilizaban nuestros abuelos. Estamos acostumbrados a devolver el casco hace 30 años para que se pudiera reutilizar el envase para rellenar otra vez de bebidas. Y, de hecho, el problema es que nos olvidamos de que era importante mantener el valor de los recursos. Nos acostumbramos a envases que eran demasiado baratos como para ser considerados como recursos. Y en esto el sistema de depósito nos ayudaría. De hecho, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente contempla el sistema de depósito como uno de los instrumentos más efectivos para luchar contra el littering marino, la contaminación marina, que sabéis que ahora está cada vez más en las agendas de los políticos en cuanto a medio ambiente. De hecho, hay 40 países que tienen implantado un sistema de depósito para envases de un solo uso. Se empezó a mediados de los años 70 y el último país en implantarlo ha sido Lituania este mismo año, hace un par de meses. Y cada vez hay más países que están implantando estos sistemas. Y ni uno solo de estos países que ha implantado un sistema de depósito lo ha echado atrás. Eso significa que realmente funciona y está dando soluciones a los problemas de gestión de los residuos. Para las administraciones, la implantación de un sistema de depósito tendría grandes beneficios. Por un lado, porque no le supone ningún coste. La operación del sistema de depósito corre a cargo de la industria envasadora en aplicación del principio de quién contamina paga. Quien pone un producto que se convierte en residuo tiene que asumir los costes de su gestión. Y sí que supondría una gran cantidad de ahorro. Ahorro en recogida, ahorro en limpieza viaria y playas y ahorro en tratamiento. En las Islas Canarias estimamos que los envases que estarían sujetos a depósito están ocasionando ahora mismo un coste de gestión de 6 millones de euros entre recogida y tratamiento. Y que además tendrían un valor, si consiguiéramos recuperarlos, de 6 millones más. Alrededor de 12-13 millones estamos echando al año a la basura en las Islas Canarias por no tener instrumentos adecuados para la gestión de residuos. El sistema de depósito estaría gestionando un 20% de los residuos, un 20% en volumen. Estamos acostumbrados a hablar en peso, pero en realidad lo que ocupa más volumen en la basura son los envases y los envases de bebida especialmente. Pues bien, el sistema de depósito retiraría todos estos envases de los contenedores de la calle, de las papeleras, de los espacios públicos y esto evidentemente generaría una oportunidad de ahorro para los entes locales, ni cabildos, ni ayuntamientos, ni el gobierno canario tendrían ningún coste adicional, sino que solo recibirían beneficios. Habría un papel también para el comercio. En el comercio es donde se devuelven los envases usados. Puede ser una devolución manual o automática. Y en cualquiera de los dos casos, el comercio recibe un importe económico para hacer frente al nuevo apel de agente activo que se le pide en la economía circular. El comercio deja de ser un punto donde únicamente se ponen en el mercado productos que se convierten en residuos para ser también un gestor de residuos. En cuanto a los envases, una vez recuperados, tienen una calidad máxima. De hecho, uno de los problemas que nos exponían ahora mismo Joachim Cuoden era el problema que tienen para poner en el mercado los materiales recuperados de las plantas de selección. Pues bien, los materiales que vienen del sistema de depósito tienen una calidad tan alta que los hace mucho más competitivos en el mercado internacional del reciclaje. Los materiales que vienen de plantas de selección de envases del contenedor de recogida pues pueden tener alrededor del 20-30% de impropios, de material no aprovechable. Y eso los hace menos competitivos en el mercado. Recuperar los envases de bebidas puede también, evidentemente, contribuir a crear puestos de trabajo. En Canarias podríamos estar hablando de unos 300 puestos de trabajo que se podrían crear de más si se recuperan las toneladas de material de envase que se están mandando ahora mismo a vertedero. También hay que tener en cuenta que los envases que no van a parar a la papelera que se encuentran en los espacios públicos, en las playas, en el medio natural ocasionan un coste de limpieza. Según datos que nos mandaban desde Noruega, recoger una lata, recoger una botella tiene un coste de alrededor de 30-50 centimos de euro. En cambio, si la recuperamos a través del sistema de depósito, crea riqueza. Y el medio ambiente, evidentemente, también es uno de los grandes beneficiados de la implantación de un sistema de depósito. Hemos cuantificado que la implantación del sistema de depósito en Canarias haría aumentar un 20% el nivel actual de reciclaje. Actualmente, las Islas Canarias están alrededor de un 11% de reciclaje, pues el sistema de depósito haría llegar el nivel de reciclaje hasta alrededor del 13%. Y además, cada tonelada de envase recogida a través del sistema de depósito, en lugar de recogerse a través del contenedor amarillo, contribuiría a reducir las emisiones de gases de efecto hibernadero en un 50% según los estudios que hemos realizado. Y finalmente, también tener en cuenta que el sistema de depósito es un instrumento muy eficaz de hacer efectiva la responsabilidad ampliada del productor. La responsabilidad ampliada del productor no es algo que la industria haya decidido voluntariamente de aplicar, sino que es una obligación que se ha establecido desde la administración para obligar al productor de un producto que se convierte en residuo a hacerse cargo de los costes económicos que ocasiona la gestión de dicho residuo. Esto es así para facilitar, para dar señales económicas a la industria para que piense cómo fabrica los productos, para que piense qué pasa una vez acaba la vida útil de un producto, para que los haga más reutilizables, más reciclables, para que tenga en cuenta que tienen que aprovecharse al final de la vida útil. Ahora mismo esto no está pasando. Si nos fijamos en la distribución de costes que se produce en la gestión de los residuos de envases en Canarias vemos que todo aquello que se recoge selectivamente el coste de esta recogida selectiva la asume la industria que pone en el mercado estos envases y se podría cuantificar en alrededor de 8 millones. Todo aquello que no se recoge selectivamente que en las Canarias, por desgracia, es la mayoría estaríamos hablando del 70% de los envases no se recogen selectivamente está financiado por los presupuestos públicos por las tasas, al final por los ciudadanos. Hemos cuantificado que todo aquel envase que no se recoge selectivamente en las Canarias tiene un coste de 11 millones de euros. Por lo tanto, la distribución de responsabilidades entre la industria y la ciudadanía a través de los presupuestos públicos es muy desigual. 8 millones contra 11. Y ya para acabar no puedo acabar no funciona el bueno, pues hay algún problema técnico que no me deja acabar simplemente pues comentar que aquí tenemos la recapitulación un poco de todo lo que hemos visto no me extenderé, ya lo he comentado pero sí que me gustaría acabar diciendo que la próxima vez que venga a las Islas Canarias espero hacerlo con mi hijo y estaría muy orgulloso si realmente le pudiera contar que en un momento su padre participó en una jornada que fue determinante para decidir implantar un sistema de depósitos sobre las bebidas de un solo uso que ayudó a las Islas Canarias a ser más limpias. y nada más os animo a que sigamos debatiendo este instrumento y muchas gracias.